Bueno, este año el Festival de la Quinta como novedad trae que tenemos emprendedores a nivel nacional de Medellín, de Barranquilla, del Carmen de Bolívar, de Santa Marta, entonces esa es una de las novedades, traemos músicos, también emprendedores de Bogotá y de Barranquilla. Tenemos entre todos los emprendedores 150, entre gastronomía, arte, música, lencería y todos los temas de emprendimiento que manejamos en el festival. Yo creo que ha sido importante porque ya la gente reconoce que el espacio donde se hace Festival de la Quinta es Centro Histórico. Antes, cuando entregábamos los primeros afiches o dábamos ruedas de prensa o decíamos a la gente vamos a hacer un festival en Centro Histórico, la gente decía como ¿y dónde queda el Centro Histórico de la ciudad? ¿Cuáles son las calles? ¿Cuáles son los callejones? La gente no identificaba esos escenarios, ¿cierto? El segundo fue no tan fácil, pero ya este tercero, cuando le decimos a la gente la ubicación es sobre los callejones en el Centro Histórico, la gente ya lo asimila, ¿cierto? Entonces, sí hemos apoyado esos procesos que ya venía adelantando la Fundación Aviva y muchas otras entidades más. En esto requerimos involucrar a todas las entidades y con ellas se ha avanzado en un proceso que es bastante largo y donde requerimos nosotros pedirles permisos, involucrarlos en temas de seguridad, en temas de espacio público, en temas de iluminación, de limpieza de calles, de las entidades que se deben involucrar para el correcto desarrollo y yo creo que la Administración ha tenido buena voluntad en eso, en el desarrollo del correcto evento.